Hola a todos, bienvenidos a canal Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia sobre una nueva actualización para Windows 11 24 H2 que la cabe 504.04.35 Pero antes de seguir con el video, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a Case Plan donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Profesional o Windows 10 Profesional por 9.66 dólares Para obtener lo que es Windows 11 Profesional por 14.99 dólares nos vamos a View y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse Ya luego se van en Añadir al carrito, luego se van a View Card y aquí nos muestra en la cesta 29.99 dólares Entonces para que nos aplique el código de descuento le damos a Aplicar Descuento y ponemos aquí EL50 Le damos a Aplicar Descuento y nos pone 14.99 dólares Entonces le damos en Tramitar Pedido Aquí luego en Método de Pago ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar Si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal Ya una vez que ustedes llenen su información le dan en Place Order Y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia En dado caso que tengan problema con su licencia Case Plan tiene soporte las 24 horas del día, 27 días de la semana Con Case Plan pueden obtener una licencia original, legal y barata Seguimos con el video Microsoft ha lanzado actualizaciones de seguridad mensuales para PC con Windows 11 y Windows 10 La actualización de seguridad de julio marca la primera actualización del martes de parches Para las PC con Copilot Plus que ya están en las versiones 24H2 La actualización KB5040435 aumenta el número de compilación a la 26100.1150 En todas las PC 24H2 de Copilot Plus y de Windows Insider Como siempre esta actualización corrige fallos de seguridad en el sistema operativo E introduce todos los cambios anunciados en la actualización opcional de junio Las actualizaciones del Pass Today se descargan e instalan automáticamente Pero si no ves esta actualización Haz una verificación manual usando la aplicación Configuración También puede descargar el archivo del instalador sin conexión Desde el catálogo de Microsoft Update Las novedades sobre esta actualización son las siguientes Esta actualización corrige un problema que afectaba al control de aplicaciones de Windows Defender No se podía comprobar las directivas de algunas aplicaciones Esta actualización soluciona un problema que afectaba al control de aplicaciones de Windows Defender Notificaba que una clase determinada de sus directivas no estaba activa o autorizada Se corrigió un problema que podría provocar que DWM dejara de responder Actualiza los perfiles de los activos de configuración de país y operador Para determinados operadores de telefonía móvil Esta actualización soluciona un problema que afecta al filtro de escritura unificada Las llamadas a la API instrumental de administración de Windows Para apagar o reiniciar un sistema producían una excepción de acceso denegado La lista de candidatos del editor de métodos de entrada No se mostraba o se mostraba en una posición incorrecta Esta actualización soluciona este problema Y pues bueno, en la descripción del video te estaré dejando el blog Para que cheques las novedades que llegan sobre esta actualización de Windows 11 24 H2 También si quieres descargar lo que es la actualización de forma manual También te estaré dejando el catálogo para que descargues Ya sea para ARM64 o para X64 Entonces, si tú tienes problemas con alguna actualización O no puedes instalarla En la descripción del video o en una tarjetita te estaré dejando mis otros videos De cómo instalar las actualizaciones de forma manual Y cómo quitar las actualizaciones con problemas En dado caso de que te dé algún problema Pues te estaré dejando mi lista de reproducción Con varios videos donde puedes solucionar ese problema Y pues bueno, con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte Dale like, comenta, dale clic en la campanita Para que recibas notificaciones Nos vemos, hasta la próxima Bye